Cabeza de cartón, te diré una cosa Supongo que tu madre estará orgullosa Pero yo creo que eres un gilipollas Solo eres un fascista, maldito seas Y tienes la cabeza llena de mierda ¡Yay! ¿Por qué sobrevivan tus privilegios? Hay que buscar culpables que no puedan defenderse El asesino se hace la víctima Necesitamos seguridad Hay que olvidar a los viejos Renegar de los enfermos Odiar al indiferente Expulsar al extranjero Barrer a los vendidos Eliminar a los malados Aborrecer al débil Obedecer al dinero Este es el plan Para tener bien controlados A los borregos Violencia Y tú me hablas de violencia Violencia Y tú me hablas de acabar con la violencia Violencia Y tú me hablas de violencia Violencia Y tú me hablas de acabar con la violencia Supongo que tu madre estará orgullosa Pero yo creo que eres un gilipollas Solo eres un fascista, maldito seas Y tienes la cabeza llena de tierra Señoras y señores Les va a hablar el presidente del gobierno Nuestros compromisos con Chile son claros Crear un millón de empleos Ganarle la batalla a la delincuencia y al narcotráfico Mejorar de verdad la salud y la educación Poner de pie la agricultura Devolverle la alegría de vivir al mundo del campo Y vamos a gobernar para todos los chilenos Pero con un cariño y un compromiso muy especial Gracias por ver el video